hola a todos cómo están bueno hoy lo que vamos a hacer es para trabajar con la ficha componente 4 vamos a proponer la aplicación visme y lo que voy a hacer es trabajar con para hacer desde el inicio trabajar podría darle ingreso ya estoy logueado pero podría trabajar a partir de otra contraseña por ejemplo si ingresando con otra cuenta sí bueno le vamos a pedir entonces que entrar con otra cuenta usar otra cuenta a ver siguiente la contraseña si tenemos acceso desde una cuenta ustedes harían digamos el paso ya sea con su cuenta como la cuenta de gmail va a ser estos simples pasos sí y desde ahí ya podrían tener su registro pero es probable que ocurra esto que nos pida un método de verificación que enviar y cuando llegue el mensaje justamente poner el código ahí y luego dar siguiente y acceder digamos después con inicio cuando ustedes ya tengan esto así que yo no voy a hacer todo ese proceso bueno y esa sesión con la que ya tengo definida justamente para evitar todo el proceso de verificación de la cuenta que debe ser por única vez y que les llega un mensajito del celular tienen que poner ahí ese código de verificación y demás bueno acá ya hay algunos proyectos creado alguna vez entonces lo queríamos sería desde cero crear uno nuevo nuevo proyecto después pueden importar y que seguramente bien nos dice que podemos solamente importar 10 plantillas seguramente traemos de powerpoint o de otras así que bueno vamos a trabajar y que tiene inclusive para descargar la aplicación para pc pero no hace falta para este caso vamos a trabajar online creamos un nuevo proyecto y fíjense que también visme tiene la opción de infografías sería otra de como la mostré en el componente 2 pues gráficos y cuadros imprimibles gráficos web pero nos vamos a quedar con presentaciones justamente para que sean del tipo multimedia yo les voy a presentar acá a visme pero después voy a subir otros tutoriales con por ejemplo con prezi con emails con pautum que es de distintas y por ahí por ahí con emails esta es parecida bueno opciones distintas que ustedes tienen recuerden que tienen que crear dos publicaciones multimedia y para lo que es el proyecto empezamos entonces se nos abre y tenemos las opciones para crear estas son dos plantillas utilizables imagínense que creamos una de estas bueno justamente nos da la opción de que a esta presentación la podemos editar y ahora ya empezaríamos a trabajar con nuestra presentación en visme como ocurría con las infografías como ocurre con camba como ocurre con emails como ocurre con genial y son muy parecidas en cuanto a las áreas de trabajo siempre acá arriba en el área superior derecha van a tener lo que tiene que ver bueno con pasarse un plan pago si su cuenta si van a tener acá para hacer comentarios sobre la aplicación para invitar a colaboradores si hay que ver si esto nos da la posibilidad de hacerlo gratuito o ya es pago para hacer una previsualización o para presentar y para compartir o bajar si como siempre y acá fíjense que se van a nosotros queremos sumar nuevas plantillas lo hacemos desde acá acá estamos en la primera y acá la transición y acá podemos sumar nuevas plantillas imagínense que empezamos desde acá como siempre es muy sencillo cuando fíjense que hicimos un doble clic y que se habilito bueno todo tiene que ver con lo que es edición de texto con todos los recursos de animar por ejemplo de release para alinear, para darle efectos para todo lo que tiene que ver con estas cuestiones de copiar estilos, copiar duplicar digamos el texto, eliminar el texto arrastrarlo, esta cuestión que tiene que ver con si lo arrastramos hacia abajo o hacia arriba para que quede primero cuando quiera ensalapar y obviamente todo lo que tiene que ver con la elección digamos de alineación, de si lo necesitan de vertical todo lo que tiene que ver con el tamaño, los puntos, bueno todo eso y obviamente que un montón de recursos los de siempre que tiene el editor subrayado, para darle viñeta, para ponerlo digamos de acuerdo si es justificado a la izquierda, a la derecha, centro obviamente la elección de muchísimos y eso está muy bueno esta aplicación muchísimas digamos alternativas de texto de fuente, de distintos textos pero bueno, después acá está lo más interesante justamente Visme lo que tiene es la posibilidad de trabajar con mucho ya predefinido fíjense insertamos y nos da ya una configuración de armado del texto que podemos trabajar obviamente editando obviamente que podemos agrandar en todos los componentes todo absolutamente editable cuadros los que queramos para justamente poder crear títulos para crear secciones los componentes editables fíjense que este me está diciendo que no que este está fijo dentro de lo que es la imagen lo que tenemos que ver si en estos casos es si hay algún tipo de candado bueno, en el caso que encontráramos este objeto que está acá bloqueado va a haber que desbloquearlo no se puede mover, no se puede hacer nada pero sí nos da la posibilidad de desbloquearlo lo que tenemos que hacer es pinchar ahí justamente y ahí ya nos dejó justamente para editar este elemento que podríamos inclusive nada, podría ser un detalle ahí abajo o directamente ser eliminado con un delete gráficos de todo tipo y en esto es muy bueno hay que ver siempre si hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones pagas pero en principio mientras que nos deje y nos diga que son para hacer una versión paga nada, podemos podemos editar todos los componentes de una plantilla imagínense que tenemos esta plantilla bueno, vamos a hacer un montón de cosas por ejemplo poner lo que decía los chats y los graphs múltiples opciones estas son pagas ven cuando aparece algo ahí es porque es pago entonces podemos recurrir a las que están disponibles desde ahí y esto es obviamente editable para justamente tener los datos que requiere desde acá van a ver que se puede cambiar toda la información para que nosotros podamos colocar la información estadística que queramos de repente este es un objeto que no vamos a utilizar vamos a ir a formas básicas donde vimos podemos traer fotos podemos subir desde nuestras imágenes si fíjense que yo ya he trabajado entonces me permite digamos capturar algunas de las imágenes que ya hice con algún otro trabajo previo si si no desde las carpetas si desde las carpetas ya nos quedó el recurso disponible y le ponemos perfecto si traemos el canvas dice ahí el canvas justamente es lo que tiene que ver con esto con estos recursos con estas plantillas si media obviamente como todas estas aplicaciones nos permiten traer videos si se puede enver si de youtube de loom si de wistia de vimeo fíjense la cantidad de opciones que va para no solamente youtube sino todas estas otras opciones digamos de canales de videos si tiene sentido muy completo pero cuando aparece un premium no no nos deja si entonces mejor enlazar siempre o puede ser digamos que tengamos imágenes por ejemplo y ya son predefinidos y que podamos utilizarlos si pienso que ocurre no solamente que nos deje inserta un video que obviamente se va a reproducir cuando pongamos para reproducir para verlo sino que además lo podemos editar si en función de que queramos hacer siempre tienen que ver las opciones de si son videos que están gratuitos como en este caso o si en algún momento nos pedirá algún pago si eso hay que verlo porque eso se utilice todo el tiempo yo hasta que lo usé hace un tiempo no encontraba videos pagos pero bueno nunca se sabe si estábamos en media es muy importante podemos buscar videos inclusive con un nombre si todo lo que tiene que ver con animales si esto cuando después se ponga en la presentación ya lo vamos a ver como tal ¿te encuentras? uno o cuatro ¿ven? no se produce más a la vez pero bueno es una muy buena opción e inclusive podemos crear secuencias entre que primero pasa uno después al otro bueno las opciones digamos muchísimas con respecto a acá ¿sí? así que eso ténganlo en cuenta porque es una muy buena lamentablemente lo que no nos deja hacer es porque es premium es que pegamos el contenido como si nos permite por ejemplo el que tenemos de base que es el sinlink acá si nosotros quisiéramos pegar un genial o un código embebido un video lo que sea desde ese lugar como ya les mostraba tenemos que pagar ¿sí? pero lo que tiene bueno por lo pronto digamos es que nos deja meter a las presentaciones para que sean bien multimedia un montón ¿sí? de sonidos que vamos a escuchar fíjese la cantidad que hay con lo cual es un muy buen recurso muy buen recurso y acá empiezan los premium obviamente las más lindas pero nos dejan muchas para poder digamos el problema acá es que si quisiéramos traer ¿qué nos pasa? nos va a pedir plata como pasa con un montón de funciones que ya son para las versiones pagas una pena porque bueno como otras aplicaciones no nos permite traer los nuestros ¿sí? uno quisiera traer un audio que ya tiene no, no puede fíjese que tampoco podemos grabar nuestros audios por eso también es más limitada que sin link y por eso puse sin link justamente por la apertura que nos da para trabajar completo estas son muy buenas muy buenas pero tienen algunas restricciones que tienen que ver con que sean gratuitas o pagas entonces si bien nos permitía traer digamos audio que tiene que ver con el audio que tiene disponible la aplicación no nos deja otras formas ¿sí? nosotros acá en todos los audios podemos elegir audio de los que tienen disponibles pero no nos deja ni grabarlo porque nos pide dinero ni subirlo en nuestra computadora porque nos pide dinero una pena que tenga esta limitación la versión gratuita pero bueno justamente ahí está el negocio de ellos que en cuanto se ponga lindo algo tiene que ser restrictivo para poder venderlo como ocurría con otras la cuestión de por ejemplo uno puede cambiar la paleta y cambia toda la configuración visual de todos los componentes tal cual estaban de acuerdo a la paleta que uno le marque ¿sí? otro aspecto interesante que les decía hoy es el tema de que pueden traer digamos más plantillas ¿no? puede ser desde una en blanco una con título una que sea para introducción esta con gráficos timeline del tipo agenda trabajos equipos bueno todas las opciones que tiene hay demás entonces uno cuando pincha una de las categorías le aparecen un montón de opciones de plantillas que puede ir incorporando imagínense que nosotros trabajamos con tecnología bueno esta podría ser otra ¿sí? obviamente hay que fijarse que las plantillas no digan premium como esta que yo hice sin mirar que tenían premium ¿sí? hay que ver cuántas las dejan traer que sean libres por ejemplo esta no dice premium esta sí pero esta no dice premium perfecto esta nos deja ahí se incorporó digamos una plantilla nueva obviamente todo absolutamente editable como siempre y donde no está editable hay que fijarse si no tiene un candadito ¿sí? acá obviamente tienen para hacer zoom digamos sobre los elementos por si quisieran trabajar más detalle digamos el tamaño de la plantilla a la visualización después tenemos para subir hay que ver que nos deja subir en términos de recursos imágenes por supuesto evidentemente ¿sí? imágenes sí uno quisiera trabajar con estas nada pero podemos traer imágenes ya sea de Google Drive Dropbox, OneDrive o desde la PC ¿sí? como hicimos recién ahí aparece en lo que es la biblioteca de imágenes y uno cuando le dice adivin el canvas bueno ah estábamos en esta imagen seleccionada por eso nos permite nos dice si queremos o reemplazar la imagen que está seleccionada o adherir una nueva entonces le decimos una nueva si no reemplazaba ¿sí? y así trabajaríamos esto de las app digamos tiene que ver con las que nos permite introducir por ejemplo OneDrive ya dice figura como premium Dropbox al parecer no Google Drive no WeDiart no Loom tampoco bueno acá los recursos que nos dejaba y ya fíjense que HubSpot sí ya y está Machine Sim todas estas son que cuando aparece una coronita porque son premios premium que tienen que ver con aplicaciones que nos permiten por ejemplo imágenes videos multimedia pero lo que está muy interesante es que nos deja introducir y esta es una buena opción es para introducir un mapa ¿sí? por ejemplo mapa retro lo que dice acá si nosotros ponemos una dirección muy interesante nos va a meter un mapa para localizar que eran las opciones que yo les pedía ¿sí? y una propuesta entonces es una muy buena opción digamos esto de trabajar con con BIS digamos porque tiene muchísimos recursos salvo el tema del audio que está más limitado pero que así todo nos permite meter unas pistas que ya tiene la aplicación bueno como siempre lo importante es ver que nos permite a la hora de guardar o de compartir ¿qué nos permite? bueno una imagen JPG no ya la PNG que es premium o sea que nos va a dar una de menor calidad ¿un documento PDF? no ya son opciones premium siempre que la parece aparece ahí porque está queriendo venderle obviamente ¿no? para quitarle la marca bueno todo lo que son los ganchos para justamente tener ahí o sea que ¿qué nos dejó? nos dejó una imagen si quisiéramos bajar una JPG ¿sí? ¿qué pasa digamos con video? obviamente fíjense el formato MP4 o no? pago no podemos bajarlo con un MP4 con un video no por lo menos de acá no dejarlo en la computadora no deja bajar la computadora entonces ¿qué vamos a hacer? ya que el bajar es tan tan restrictivo que solamente podemos bajarlo a lo mínimo bueno lo mejor de todo es el tema de insertar un código embebido ¿sí? acá digamos nos da la opción de publicar entonces ¿para qué publicarlo? bueno fíjense inclusive que tiene hasta para el tema de de celulares para que se ajuste digamos a múltiples pantallas ¿sí? es el que vamos a poner y acá tiene el código nuevamente si quisiéramos meter nuestro nuestra multimedia visme dentro de las opciones ¿sí? copiaríamos acá ¿sí? ahí está copiado fíjense que que elegimos siempre copiar porque nos permite que no haya ninguna duda y que no nos quede nada afuera que después fallaría el código embeber y este código tal como lo mostraba con el resto de las posibilidades es el que vamos a meter en nuestro signlink vamos entonces nos va a caer el visme dentro del signlink y ustedes lo van a ubicar donde quieran se entiende posibilidades muchísimas de crear copiándolo enlace mínimo también digamos podríamos trabajar con el enlace como siempre lo copiamos lo compartimos por redes sociales pero recuerden que la opción mejor siempre es esta de copiar el embebido y esto es lo que vamos a insertar en el signlink ¿sí? así que sin más ¿sí? nos despedimos de esta interesantísima herramienta que es visme